Banco Mex otorga financiamiento a empresas del sector turismo, considerado prioritario por la generación de divisas, creación de empleos y desarrollo regional. Coral Center nace de todo aquello que la comunidad de Los Cabos nos aportó de ideas. Es un complejo compuesto por el Hospital H+, un hotel, Hampton & Suites, el mercado, por eso decimos que Coral es el lugar que lo tiene todo. El crédito de Banco Mex lo utilizamos para poder llevar a cabo el proyecto Iberostar Playa Mita. Comprende 452 habitaciones, 4 restaurantes de especialidades, distintas piscinas, teatros, recepcionistas, spas, más de 400 proveedores y el 90% de ellos son nacionales. Es un hotel de tradición de toda la vida, toda la gente de Toluca lo conoce, entonces estamos usando esta oportunidad que tenemos con la remodelación para relanzarnos, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces sí teníamos que buscar una bandera y así fue como se quedó Radisson, como la que escogimos al final. A través de este financiamiento iniciamos la primera etapa del Resort Destino Xcaret, se consolida en el Hotel Xcaret México, que se compone de 5 hoteles, tiene 900 habitaciones. Yo quisiera recomendarles acercarse a Banco Mex, realmente nosotros hemos vivido una muy grata experiencia. Banco Mex formó parte de nuestro equipo, trabajando en equipo es como logramos este proyecto. Y siempre tomó un apoyo por parte de Banco Mex para que pudiéramos hacer esto. Este financiamiento no solo va a apoyar al grupo Experiencias Xcaret, sino que va a promover la economía local y regional. Yo le recomiendo a empresarios que no dejen de soñar. Banco Mex es una institución ágil. Les recomiendo a los empresarios que sin duda se acerquen a Banco Mex, porque van a obtener los mejores resultados, tanto para el inversor como para México. Conoce los programas que ofrece Banco Mex a través de la dirección de financiamiento al sector turismo. Descubre la historia completa de todo lo que Banco Mex puede hacer por tu negocio. Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias!